Laura Flores en emergencia médica, aparatoso accidente que puede dejarle serias secuelas. ¿Qué es lo que pasó con nuestra querida Laura Flores? Primero que nada, desde hace algunos meses la actriz ha compartido con sus seguidores de Instagram las diferentes actividades que realiza durante la cuarentena. Y bueno, entre estas actividades, andar en bicicleta es una de ellas y es la que le había ayudado hasta ahora a enfrentar pues este extenso aislamiento que hemos estado en crisis sanitaria, ¿no? Entonces dice, hay que tener el espíritu arriba y cuidarnos mucho. La cuestión es que en esta ocasión su nuevo medio de transporte, su nuevo hobby le ha traído muchos problemas. Laura Flores terminó en un accidente. Así es, terminó accidentada y la tuvieron que operar de emergencia. ¿Qué fue lo que pasó? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Pigman. Bienvenidos a un nuevo video. Laura Flores, estamos preocupadísimos por ella porque realmente sí tuvo un accidente pues bastante delicado con la bicicleta. Bicicleta, ella ha estado saliendo mucho a bicicleta ahorita en esta crisis sanitaria. Dice que es lo que la hace sentir feliz, es lo que le ha ayudado como a pasar distraída, a recuperar un poco del ánimo porque bueno, creo que todos en esta crisis sanitaria de pronto nos hemos decaído o hemos pasado por momentos de ansiedad o difíciles, ¿no? ¿De cuándo va a acabar todo esto? Porque está muy feo, muchos no han visto a su familia, muchos no han visto a sus amigos, muchos perdieron su empleo, entre otras cosas, ¿no? Entonces Laura sufre un accidente. Resulta que pues se iba en bicicleta, un coche no la vio, se echó de reversa y le aplastó el pie. Entonces pues bueno, o sea literal tan feo se lo aplastó que tuvieron que reconstruirle el dedo. Ella subió la foto a su Instagram, dijo ¡Accidente en bicicleta! Un conductor distraído no me vio, se echó de reversa y su llanta pasó sobre mi pie. Reconstrucción del dedo medio, esto duele mucho. Gracias por atenderme de inmediato, doctor Michael Cohen. ¡Ay! Está súper... ¡Ah! La foto. Esta gachita me da ñoñoras. Pero qué feo que le pasó, ¿no? Entonces pues bueno, los fanáticos obviamente tras esta publicación rápidamente le comentaron que si pues pronta mejoría, bendiciones, que te recuperes pronto. Laura eso debe de doler, que más suerte recuperarte pronto. ¿Qué te podemos decirle ahorita que no te duela mucho, que si tú te bendiga, ¿no? Entonces pues bueno, ella es lo que ha dicho hasta ahora. Eso es lo que la han estado cuidando. Y bueno, también había comentado en este entonces que había estado saliendo mucho a las calles. Andar en bici, pero sin cubrebocas, pero con sus medidas. O sea, pobre Laura, porque ella solamente salió como a un respiro. No esperas que un vehículo te va a aplastar el pie. O sea, ha de haber sido súper doloroso, súper estresante. Está la sangre que hubo, amigos. No sé, no sé, qué gacho, pero pues bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Hoy está bien. Hoy ya le reconstruyeron, le hicieron reconstrucción de su dedo. Y bueno, o sea, yo creo que va a estar sin andar en bicicleta y sin poder hacer muchas actividades como tal de pie, caminando, corriendo, por mucho tiempo, mis amigos. Una recuperación de una reconstrucción del pie, o sea, tarda, pero bastante, bastante. Esperemos que no afecte, no le afecte laboralmente. O sea, que vaya a perder algunos papeles o lo que sea por este accidente. Pero bueno, como quieras, estoy segura que todos los gastos fueron por parte del chofer, del vehículo que la aplastó. ¿Qué opinas de todo esto? Le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto Laura Flores. Nos vemos en otro video. Dale like si te gustó la noticia. Déjame tus comentarios. Suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau. Píjate.